Muy preocupados con lo que está pasando en el país. El país está viviendo la peor crisis que ha vivido la historia democrática de Venezuela. La inflación y el desabastecimiento están empobreciéndonos a los 30 millones de venezolanos. Y hay un problema institucional, la ausencia de Estado de Derecho no permite encontrar salidas a la crisis. Eso ha pasado, entre otras cosas, porque no hemos tenido partidos políticos fuertes, partidos políticos que articulen a la sociedad, que tengan implantación nacional y capacidad de movilizar a la sociedad venezolana. Es imperativo reforzar, reconstituir los partidos políticos para poder enfrentar la crisis. Para salir de esto nos hacen falta movimientos políticos que sean capaces de articular a la sociedad para defender el sistema democrático. Nosotros venimos hoy aquí a solicitar la legalización de nuevo del partido. Nosotros no participamos en las últimas elecciones y por esa razón nos vemos forzados hoy a recoger firmas de nuevo para volver a inscribir al Partido Social Cristiano de Venezuela. El país necesita un movimiento político comprometido con los valores del humanismo cristiano. Nosotros no venimos a presentar un partido para competir a ver si sacamos unos carguitos de representación. No, nosotros queremos construir un movimiento político comprometido con la defensa de la dignidad de la persona humana, con la defensa del bien común. Defender los principios que representa el humanismo cristiano. Defender la verdad, defender la solidaridad. La apuesta preferencial por los pobres, el que habla el Papa Francisco con mucha frecuencia. Nosotros somos la respuesta a la demagogia del socialismo que plantea un programa social que hacen a la gente dependiente del Estado. Nosotros defendemos la dignidad del ser humano. Venezuela va a contar y nosotros queremos invitar a toda la población venezolana que comparta los principios del humanismo cristiano, a que nos acompañe a recoger firmas por toda Venezuela para tener un movimiento político inspirado en los principios del humanismo cristiano que defienda el país, que defienda Venezuela. Nosotros estamos hoy, vinimos varios estados, los presidentes y secretarios generales de todo el país, a acompañar a Pedro Urrieta, presidente del partido y representante legal ante el CNE, a presentar las carpetas con todos los recaudos. Nosotros a partir de hoy vamos a recorrer toda Venezuela para refundar un movimiento político que, repito, no es un partido pendiente de cargos que va a estar buscando cargos de representación popular, sino un movimiento que se va a poner al servicio de Venezuela. Y junto con el esfuerzo de recoger firmas para volver a legalizar a COPEI, vamos a hacer un esfuerzo para recoger firmas para que el referendo revocatorio sea una realidad y le abramos al país las puertas para un destino mejor y para una salida a esta crisis. Lo más importante para nosotros son los 30 millones de venezolanos que están sufriendo hoy problemas muy graves y que nosotros podemos hacer mucho para orientar al país y ayudar en la solución de los problemas. Sin embargo, un grupo liderado por Roberto Enríquez de COPEI ha señalado que la tolda iba a ir a una consulta interna. ¿Cómo va este procedimiento? ¿Es cierto o no que van a realizar la solución? Mira, nosotros lo que queremos dejar atrás es precisamente un liderazgo que utiliza el partido para cosas pequeñas, para aspiraciones personales. Nosotros queremos construir una fuerza que se ponga por encima de la aspiración de cada quien y la pongamos al servicio de Venezuela, de los venezolanos. El poder para una persona comprometida con los valores del humanismo cristiano no es un fin. El poder es un instrumento. Nosotros no buscamos el poder como un fin, lo buscamos como un instrumento que nos permite trabajar por construir una sociedad mejor. Eso es lo que queremos, cambiar a COPEI que deje de ser un partido al servicio de intereses pequeños y ponerlo al servicio de la nación venezolana, de los 30 millones de venezolanos, con desprendimiento, con deseos de servir para construir una cosa que vaya más allá del interés parcial de cada uno de nosotros. Señor Fernández, venció el laxo para que el Consejo Nacional Electoral dé respuesta en cuanto al conteo de firmas que fueron entregadas la semana pasada. ¿Cuál es su llamado al ente comisial? El ente comisial tiene que actuar con la mayor celeridad en el proceso del referendo revocatorio. Hay una mayoría de los venezolanos muy clara que se expresó el 6 de diciembre. Esa mayoría de venezolanos se refleja en todas las encuestas con una voluntad de cambio muy grande. Nosotros tenemos el derecho de elegir los gobiernos, pero la propia Constitución nos establece el derecho de revocarlos. Ese proceso revocatorio tiene que hacerse con toda la celeridad para que sea efectivo, para que los venezolanos que queremos producir un cambio en Venezuela podamos llevarlo adelante con todas las garantías a las que tenemos derecho porque es un derecho constitucional. Agradecemos entonces a Pedro Pablo Fernández, quien es el vicepresidente de Estrategia del Partido Político COPEI.